Despierte en la noche cuando ya se fue No pude entender ni poder respirar Asustada y sola en la oscuridad Solo pensando en cómo me dejaste Muchos secretos, todos en escritos ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Y llorar, llorar, llorar No vendrás a consolar Muchas lágrimas para verme Estoy sola, sola a orar Muchos secretos Todos en escritos ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi? Y llorar, llorar, llorar No vendrás a consolar Muchas lágrimas para ver a mar Estoy sola, sola a orar Desperto en la noche cuando ya se fue No pude entender ni poder respirar Y llorar, llorar, llorar No vendrás a consolar No vendrás a consolar No vendrás a consolar Muchas lágrimas para el amor Estoy sola, sola Gracias por ver el video